Novedad editorial, lo esencial en endocrinología. Un compendio extraordinario y completo de la asignatura de endocrinología, una novedad editorial de Cursos Crash. Realizadas por estudiantes y residentes y bajo la supervisión de un tutor, las obras de Cursos Crash permiten optimizar el tiempo de estudio y obtener las respuestas necesarias para afrontar un examen. De gran utilidad, ofrece con claridad toda la información que necesitan los estudiantes sobre endocrinología. Actualizada y muy práctica, incorpora escenarios clínicos para reforzar los conocimientos y comprensión de los principios científicos básicos. Cuenta con el recurso online en español Student Consult con preguntas de autoevaluación, glosario y una amplia galería de imágenes. La obra más útil para afrontar los exámenes de asignaturas relacionadas con la endocrinología. De Elsevier.